El seminario grupo terrorista Sendero Luminoso se quiere involucrar de manera activa y directa en la segunda vuelta electoral. Quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos. Boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta. De esta manera, los remanentes terroristas que operan en el Braem advierten a la población de estas comunidades que en caso voten por la candidata Keiko Fujimori serán considerados como traidores. En todos los países, los politicastros como Keiko Fujimori son charlatanes, vendedores de cebo de culebra, cínicos mentirosos, pergiversadores de la verdad y de la historia. Quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor. El diario Perú 21 tuvo acceso a estos audios difundidos en diversas emisoras radiales del Braem durante los últimos días. La periodista y directora de este medio, Cecilia Valenzuela, alerta sobre lo que para Sendero Luminoso representa ser un traidor. Claramente amenaza a quienes pudieran votar por la candidata Keiko Fujimori, les llama traidores. Y eso es muy peligroso en el lenguaje de Sendero Luminoso y del terrorismo, porque los terroristas, los senderistas asesinan a las personas a las que acusan de ser traidoras, las asesinan y les ponen carteles sobre ellos, pues diciendo que son traidores al pueblo. Para la periodista es preocupante la participación activa de Sendero Luminoso en la política nacional. En ningún momento dicen que harían lo mismo o que serían considerados traidores los que fueran a votar por Pedro Castillo. Y eso es muy peligroso. Ellos están inclinando la balanza en contra de Keiko Fujimori. Están amenazando a los pobladores del Braem. Pero, ¿quién es la terrorista que se encarga de leer este pronunciamiento de Sendero Luminoso? Se trata de Flor Vargas Figueroa, conocida como camarada Vilma, quien desde este año tiene una relevancia mayor en los remanentes terroristas del Braem. La que habla es una tal camarada Vilma, que es una dirigente que probablemente ella sea la número dos después de la muerte de este otro mando, el camarada Raúl, en enero de este año. Por lo menos ella, desde febrero a la fecha, por lo menos ya sacó algo de siete u ocho audios. Para Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, los mensajes de Sendero Luminoso, donde en ningún momento se habla de Perú Libre o de Pedro Castillo, son llamativos. Indican no votar por Keiko Fujimori significaría que están de acuerdo con el otro candidato, ¿no? No lo dicen, pero obviamente esa es una respuesta tácita. De acuerdo a las investigaciones que hizo la policía especializada, por lo menos dos trabajadores de esa organización de Perú Libre, de Junín, ingresaron hacia el campamento de los Quispe Palomino, y uno de ellos incluso habría recibido financiamiento económico. Eso es recursos provenientes del narcotráfico. Coincidiría con esta de que tienen, de alguna manera, alguna cercanía o convenio, ¿no? Son al menos cinco los virtuales congresistas de Perú Libre que han sido relacionados por la Policía Nacional con el MUBADEF, brazo político de Sendero Luminoso. Entre ellos se encuentran Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Edgar Tello, Paul Gutiérrez y Guillermo Bermejo, este último acusado formalmente de terrorismo y cuyo juicio se inicia el 18 de mayo.